bueno esta es la barra de palito que ven aquí atravesado es donde yo hago las dominadas las dominadas pum 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 no grabé porque en medio tiempo aquí me tiré 15 flexiones normalitas 15 flexiones de pecho 3 4 5 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 dominaditas hay fun flexiones de pecho luego inclinadas como bajando el del el voltaje 15 más inclinada 5 6 ya se ve humer sentaditas 8 9 10 11 12 13 todo lo hago con intención de ganar un poquito de masa muscular sé que no estoy muy robusto ni nada pero para marcarme más y para bueno ayudar al ocio ayudar al ocio y aquí unas más forzadas con los pies levantados aquí solamente aguante las 10 porque estamos empezando somos principiantes estamos empezando poco a poco queremos subiendo la densidad corríjame si estoy haciendo algo mal que dios me lo bendiga y me lo acompaña siempre bendiciones el es que el montón y me lo hago con el y me lo hago con el y me lo hago con el